El corto de la semana En una playa como esta podría transcurrir el punto de partida de nuestro siguiente corto, madre Para, 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 para Esa madre no, esta madre El corto cuenta la historia de Marta, una madre soltera que acompañada de su propia madre Recibe una llamada de teléfono de su hijo Iván, quien está con su expareja Pasando unos días de vacaciones en el sur de Francia Esto desencadenará una situación imprevisible Con el niño perdido en una playa desconocida Y la madre presa de la desesperación en busca de una solución inalcanzable ¿Se puede localizar la llamada? Por favor El guión lo firma Rodrigo Sorogoyen Y surge a raíz de escuchar una historia que le ocurrió a una amiga suya en un contexto parecido Para tal cometido Sorogoyen se decantó por Marta Nieto, actriz que como la protagonista del corto es también madre soltera Marta Nieto transmite un registro extraordinario de emociones, con naturalidad, sin artificios ni trucos Y consigue que el espectador empatice con el personaje desde el primer momento Completan el reparto Blanca a Pilánez, como la madre de Marta Un personaje muy contenido, que no sabe muy bien cómo mediar en la tormenta Y con esa mirada final, que lo dice todo En la voz en off del niño tenemos a Álvaro Balas Quien nota magistralmente al personaje de una vulnerabilidad que sobrecoge El rodaje del corto se completó en tres días y el resto del proceso en tan solo tres meses Consta de dos localizaciones El interior de un piso en Madrid, donde se filmó el coreografiado y meticuloso plano secuencia de 15 minutos Y el plano de apertura y cierre del corto en una playa desierta en Osegor, Francia Por cierto, estamos convencidos de que esa playa no la vais a ver de la misma forma al inicio del corto que al final El sonido del corto, aunque principalmente escuchemos solo diálogos, resulta evidentemente fundamental Para ir ayudando a las interpretaciones y que poco a poco suba la intensidad Para finalmente eclosionar con la música de Olivier Arsón, compositor habitual de Rodrigo Sorogoyen Y dejarnos totalmente KO en los créditos finales En los títulos de crédito, junto con la música, nos pueden retrotraer a la secuencia de créditos iniciales De la película Seven, de su idolatrado David Fincher En cuanto a referencias, nos viene a la cabeza la frenética actuación llena de angustia de Jodie Foster En plan de vuelo, desaparecida Madre fue estrenado en marzo de 2017 Y desde entonces ha arrasado en casi todos los festivales en los que ha participado Acabó llevándose, como no, el Goya al mejor cortometraje Brutal, gracias Y en nuestro domestino, por partida doble Al frente del reparto de madre tenemos a Marta Nieto A Marta la hemos podido ver en primeros papeles, como Ocho Citas, que codirigió el propio Rodrigo Sorogoyen El Camino de los Ingleses, de Antonio Banderas Ese Fast and Furious Cañí, que fue Combustión, de Daniel Calparsoro O Litus, de Dani de la Orden También la hemos visto en numerosos episodios de series de televisión y en cortometrajes Y como la propia Marta se encargó de anunciar en los premios Goya Vamos a hacer la peli, gracias Retomará su soberbio personaje de Marta en Madre, la película El director de Madre es el emergente, aunque ya consagrado, Rodrigo Sorogoyen Quien debutó en el largo con la comedia ya mencionada Ocho Citas Que codirigió junto a Peris Romano Pero fue a raíz de Stockholm, su largo financiado por crowdfunding Con donde empezó su meteórica carrera Siguieron trabajos de mayor presupuesto Como el thriller policiaco Que Dios nos perdone O El Reino, otro thriller en este caso sobre la corrupción política Por cierto, en la rueda de prensa que dio en el Cinemaldi sobre la película Un servidor le preguntó sobre esas angustias que tan bien sabe rodar Rodrigo Sorogoyen Del político corrupto de Antonio de la Torre Y de repente llega ese final Y digo, joder, pero qué gilipollas soy Su siguiente trabajo será, como ya hemos dicho, la continuación del cortometraje Madre Donde promete respetar, aunque sea levemente, el tono del corto Añadiendo además una historia de amor muy presente En definitiva, Madre cuenta con un ritmo increchendo Como una montaña rusa que transmite al espectador Todo el desasosiego de un thriller psicológico Que a la vez indaga en las relaciones maternofiliales Y en el sentimiento de culpa y dolor Que provoca una situación inesperada Vamos, que lo recomendamos 100% ¿Por qué no viene papá? Nos vemos en Donosquino ¿Por qué no viene papá?